Anicorp Expo 2019 es hasta ahora la expo otaku más grande del año de aficionados para aficionados, como reza el eslogan de Anicorp. Karaoke, concursos, videojuegos, cosplay y K-Pop son algunas de las atracciones de la expo que se llevó a cabo este fin de semana y que cada día genera más atención en los jóvenes guatemaltecos aficionados a la manga, el anime y los cómics. Principalmente yo creería que es un poco lo que uno lleva por dentro, el eco de la personalidad de uno es lo que se ve reflejado en los personajes, como el sentido de amistad, de honor, del amor incluso, esas historias que de alguna forma reflejan un poco lo que es la vida real y esas personas y todos los fans creería yo, se identifican con la personalidad, con las debilidades, con las fortalezas de estos personajes y es precisamente eso lo que hace que las personas quieran emular por medio del cosplay a su personaje favorito. Cuando los guatemaltecos se adentraron en sus series favoritas, se encontraron con una cultura que los atrapó con un catálogo vasto de animes, que les permitió conocer más sobre manga y convenciones. Con más de 12 años en el país centroamericano, el gusto por el anime, los cómics, los juegos electrónicos y ahora también el K-Pop de origen surcoreano, crece cada año y suman más seguidores cada día. Tengo más de 15 años de estar metido en el mundo del anime y uno de los personajes principales que cambiaron mi vida fue Goku, Goku pequeño de Dragon Ball, porque fue el inicio de algo que me llamó mucho la atención, porque lo vimos en familia, lo miramos en familia, hasta la fecha miramos todo en familia. Somos cuatro, bueno éramos cuatro, ahora solo somos tres, mi mamá, mi hermano y yo seguimos viendo el anime y eso nos unió. Goku no podía decirse, nos unió de una forma tan bonita el anime, que hasta la fecha es algo que me ha marcado y me encanta, y hasta la fecha sigo, y aquí estoy. Un encuentro sano para la juventud, un pasatiempos entretenido que se espera crezca en el país centroamericano. La compra de accesorios y elementos propios de la cultura de este tipo es todo un éxito, donde los cosplayers caracterizan a los personajes con quienes niños, jóvenes y uno que otro adulto se identifican. Con información de la oficina en Ciudad de Guatemala, Noticias Xinhua.